¡Mamá! ¡Cumpleaños, baby! ¡Cumpleaños, cumpleaños! ¡Cumpleaños, baby! Yo no fui la que inventé. Ay, cuando cumples siete años se me va a ir el miedo. Pero yo no hice pique, bro. Te grabó José y tiene un video donde tú estabas ahí diciendo ¡Ay, sí, que yo cuando cumpla siete años ya no voy a tener miedo! Así que no estoy hablando, que lo grabaron. A usted lo grabaron hablando y usted es un hombrecito que tiene palabras. No tiene que estar diciendo que no dijo eso. ¿Y por qué tienes miedo? Dime, explícame. ¿Por qué a mí me gusta? Dime, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué a mí me gusta? Si no me explicas, te voy a sacar de mi cuarto. Así que habla bien. Recuerda Chuck E. Cheese de Five Missy Children. Sí, pero eso era mentira. Ah. Además, estás adentro de la casa, Yuria. Aquí estamos... Pero a mí no me gusta los ojos. Está así. ¿De quién? A Chuck E. Sí. Sí. Pero no estás en Chuck E. Cheese. Estás en tu casa conmigo. ¿No se mete eso a la boca? Sí. Sí. Necesito ayuda. ¿Por qué necesito ayuda? Porque ella me mueva. Ah. No. Tengo miedo. Habla bien y no me esté babeando ni cobija. Tengo miedo. ¿Pero a qué? Si no hay nada. Estás en tu casa conmigo, con tu mamá. Sí. ¿Entonces? Pero yo creo que alguien está aquí a top ¿A dónde? ¿Tú sabes quién es? ¿Quién? ¡Pripea! ¡Ah! Pues si tienes tu peluchito, tienes buena compañía Ve a buscar tu cepillo Mira, te estoy dando una oportunidad Recuerda que si vas a buscar tu cepillo, te cepillas Te puedes quedar aquí hasta que se duerma Vaya Lo espero Prenda la luz Abra la puerta, yo lo veo de aquí Chachito miedoso Oh my God, más fuerte la luz ¡Ábrela! Prende la luz Prende la luz ¡Corre! ¡No prendiste nada! ¡No prendiste nada! Amigo, este es el niño más miedoso que yo tengo, Dios mío ¿Sí prendí algo? El ventilador Pero yo no te mandé a prender ¡No, la luz! ¿Tú no prendiste nada? La luz está la de ahí Eso está apagado, ve ¿Tú no me crees? No te creo porque no prendiste nada Sí, yo no te creo en lo que tú me dejas Bueno, te voy a sacar del cuarto Deja pelear conmigo Deja de pelear Mami, dame agarrada como le te voy a enseñar No, yo te veo de aquí Te estoy viendo y te estoy hasta grabando Ve, enciende la luz Ya lo sentí Enciéndela ¡Ya lo sentí! ¡Mira! Ok, enciéndela de tu cuarto Va, de aquí te miro, mira De aquí te miro Uno, dos y tres, corre Ay, muchachito Ve a buscar tu cepillo Dice dos Ya encendiste dos Ve a buscar tu cepillo Ayúdame Eso Ya oro a Dios Él no tiene miedo Diosito lo cuida y lo guarda Vaya Dos Y tres Y no sebraste Ve, yo te espero Si vas corriendo te desesperas Ve tranquilo Pensando en que Diosito te está guardando Eso no Ve así Sopriendo la luz Así Eso, tranquilo Con fuerza Hombrecito ¡Fuerte! Eso, el cepillo No vaya a dejar las luces prendidas Dejes así Dejes así Prendida Dejesla prendida Ve a cepillar ahora Ya no tiene miedo ¿Verdad? ¿Vio que no pasó nada? Nada pasó Y de aquí te voy a estar viendo todo Ay amigos Este es Juliocito Es que se puso a ver unas cosas Unos videos De una gente que hace videos así Charlatanes Porque eso es mentira De niños desaparecidos no sé en dónde Y luego hacen videos de que aparece no sé qué cosa Y ya él se creyó todo ese cuento Yo la hago así Para que no mire ahora Una bolita Si coño Me cepillo Bien cepillado pues Y no me va a dejar sucio el baño Los dos lados tienen que cepillarse Acá y acá ¿Por qué llora mi amor? ¿Estás feliz? Ay mi amorcito Pero no tiene que llorar por eso Saludos mi gente Gracias por estar al canal de nosotros De Vlogs Hola hola a todos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Ay amigos es que estoy aquí que no he comido No he desayunado Son las 3 de la tarde No he comido nada Si Bueno mi gente Hoy este vlog es muy especial con nosotros Porque vamos a hacerle un picocho A un cumpleañero de esta casa Amigos el día de hoy Juliáncito Está cumpliendo años Y hubiésemos querido celebrárselo Como quizás se lo celebramos a Valeria en el pasado O en otras como hemos celebrado en otras ocasiones Pero por todo lo que está pasando Y por otras situaciones Pues no pudimos celebrárselo como queríamos Pero le vamos a hacer un bizcochito Un pastelito José se lo va a hacer Vamos a comprar algo de comer Y vamos a comer aquí en familia Mi mamá va a venir Y entre nosotros pues vamos A darle mucho amor Y mucho cariñito a Juliáncito Si y una cosa que Julián Nosotros le preguntamos a él Que es lo que él quería Y él lo pidió Yo quiero que tú me hagas un pastel Él dijo que él quería que a José le hiciera un pastel Y un sándwich de queso Y que el regalo que yo le diera Que fue una sandía Porque era mala sandía Y eso fue todo lo que él quería Para su regalo Ajá Porque estamos en unos planes amigos Y ellos lo saben Entonces son niños bien conscientes Y él dijo como que No, no, no Yo no quiero que hagan nada grande Solo quiero una sandía Que me regalen mi mamá Y un pastel que me haga José Entonces vamos a complacer al cumpleañero Y aparte Ahora mismo me voy a comprar un regalito Ok Yo voy a hacer el pastel Vanessa se va a comprar la cosa Y vamos a estar a dos lados Haciendo todo lo que tenemos que hacer Ok Vamos a ir listo mi amor Bueno, mi gente Amigos, aquí está el cumpleañero Que no se quiere ir a bañar este huevito Mire, ustedes lo vieron del día anoche Anda con esa ropa Ya cumplió los siete años Ya no tiene miedo Ya no tiene miedo, ¿verdad papasito? A ver, cuéntenme qué pasó esta mañana Como a las cinco de la mañana Julián se quedó durmiendo en el cuarto de nosotros A las cinco de la mañana Vanessa vino Y lo acostó aquí Ya el sol comenzó a salir Ella dijo, está bien A las seis de la mañana Vamos a ir si quieta la puerta de nosotros Yo voy a estar afuera Para que el fuera de hueca Y yo soy mi mamá Yo me asusté horrible Yo me asusté Y ahora sí que me levanté Y era chulito ¿Y qué pasó churrito? No, él lo hizo para allá Torreó para acá A matar la luz Y era así Pero no contaste chulito ¿Qué fue lo que te pasó? Yo dije, me robaron mi hijo Yo lo entiendo Se lo llevaron No, yo no fui julio Oh, yo vi una vaina de papel Y yo qué es eso Bueno, yo te voy a preparar para ya Bueno, ya el huevito se va a ir a bañar Bien bañadito, ¿ok? Bien bañadito Vale, ya nos vamos a ir de shopping Vale, ¿qué haces ahí? Cumpleañero Son siete años Hasta lloro de la felicidad, amigos Hay noche El cumpleañero ¿Estás feliz? Y está lloviendo Miren, un reguero por todos lados Como siempre Eso, eso no le importa Y se están mudando también No, siempre la lluvia No es un reguero No es un reguero Reguero también Miren cómo está todo esto El cuarto Mi amor, cerré la puerta Cerré la puerta Eso es un ca... Ok, como les dije Yo le voy a hacer Un bicocho a juliano Los bicochos yo no los sé Cómo hacerlo de scratch Como la harina El azúcar Yo lo compro Así como ustedes lo ven Vale Perdón No, no, tú puedes entrar Mi amor Y yo soy arrebatado Si yo abro la vaina así Me voy Chao Ahí está el bicocho Que yo compro Nos vemos, mi chula Vamos, padre Bueno, así se va Para la tienda Lo mismo Pero bajamos Bye 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 Chao ¿Dejó el video abierto la computadora? ¿Eh? ¿Yulito está ahí? Sí Que no lo voy a borrar No lo voy a borrar Por ahí Ahora la computadora tuya Es un computador Sí, está bien No, no, no Los polvos Se parece como el cabello mío ¿Verdad? Los polvos Echamos la leche Yo tengo todo medio De lo que dice la caja La caja pide Eh, medio O una copa De agua Pero yo le pongo leche Pide Medio Copa De Eh Aceite Yo le pongo más tequilla La misma cosa Pero le pongo el Y después Los tres huevos Que los tengo abajo Los tres huevos Que los tengo abajo En mi cotón Aquí le doy Su cuertica Su cuertica Su cuertica Su cuertica Su cuertica Su cuertica Hay mucha gente también Que le ponen Como jugo de piña Le ponen un poquito De De azúcar Lo voy a probar No está dulce Como yo tengo Azúcar En polvo Se lo echo yo Al bicocho Ahora tiene más Un dulcito más Heavy Ahora yo tengo Mi pan Como le enseñé Al otro bicocho Que yo hice Yo le echo Este pre Por todos lados Bueno Hace todo este pre Hasta para cocinar Huevo y todo eso Pero yo Nomás lo uso para esto Esto va a ser Un bizcocho simple Pero lo voy a decorar Le voy a poner chocolate Por encima Que es lo que Él lo quería De chocolate Y se me olvidó Perder el horno Ay 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 Deja perder el horno Como siempre La gente La tina Tiene Ollas Adentro del horno Y ahí te la guardamos Nosotros So ya Yo tengo El horno listo Calientico Ahora esto Va para adentro Media hora Lo dejo yo aquí Y aquí está Pero yo tengo Para que se enfríe Antes de poner La mermelada Toda la cosa Entonces la quiero poner Voy a hacer Como le digo yo Lo que se llama El flip-flop Que mira Yo coge esta pana Yo dije que aquí Batallando Ahí está el bicocho Después Le doy otra vuelta Para que Y ahí está Ok Ahora yo pongo esto aquí Para lavarlo Esto lo guardo Y esto lo pongo En la nevera Para que se enfríe Porque no se le puede Poner la mermelada Hasta que no esté frío ¿Verdad? Está caliente ¿Verdad papi? Ah Smells so good Ok Vamos a guardarlo Ya yo pienso Que el bicocho Ya está a nivel Que le podemos Poner mermelada Ya está fría Aquí está la señorita Conmigo Y el señorito Lo que tenemos que hacer Es que tenemos que cortar Como me sale Está cortada Porque Los dos primeros Ni en uno segundo Ni en los dos primeros Ustedes dos primeros Ahora sí Parece que ya se llevó Un pedazo Mmm Yo la amo No Mmm La amo Vamos a ver el bicocho Flipada Aquí Porque aquí le vamos a poner La mermelada de chocolate Por encima Vamos a poner la del medio A Julián A Julián A Julián Wow No malo No malo No malo No malo Yo no tengo letra bonita, usted va a poner así como felicidades. Una cosa que Vanessa, te voy a enseñar una cosa que Vanessa lo va a hacer. Y yo sé porque ella hace esto cada vez que se cepillan los dientes. ¿Qué hago? El deber de agarrarlo de aquí, que yo sé que yo no iba a hacer esto, porque lo que se tiene que hacer es de aquí. Vanessa, agarrar de aquí y comienza aquí, ¿verdad? Yo, mi amor, yo sé. Es que yo te vi, yo te vi que te lo agarraste de aquí. ¿Usted tiene mejor letra que yo? ¿Le pongo Julián acá abajo? Sí. ¿O tú estás diciendo que mi letra es fea, baby? Ahora póngale felicidades arriba. Mira, tú ve, mira, mira el mío. Mira, mira, mira el mío. Mira el mío, es muy genial, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y lo tiene en todos lados? En todos lados, en todos lados. Hace así. Ahora que sabe bien. No, sabe bueno. Como que se mete a un monito. Aquí está el bicocho, ya terminado. Estas son las letras mías Ay no tienen que aclarar Ya se sabe Para que vean que yo soy una pastelera Miren como me quedó el pastel A Vanessa lo que hizo ella Cogiendo puestos que no Está malito mi gente Eso no es así No, no, no Prenda Prenda la pelina No vaya a llorar 3, 4, 5, 6, 7 Happy birthday to you 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 El deseo, mi amor, el deseo es algo que usted quiere. No lo quiere decirte. No lo diga, no lo diga, no lo diga. Yo soy el deseo, no lo diga. Están pensando en mí a profundidad. Y no puedes decirlo a nadie. Estás buscando. Mucho dinero, un solo, ¿qué es lo mío? Esa casa es de nosotros, ya tú sabes. ¡El uno! ¡El uno! Queタres, ¿qué es lo mío? ¿Te refiere a hoy? Una moldea del bizcocho, Julián. ¿Dónde está? Tiene que moldear el bizcocho. Tiene que moldearlo, así... Tiene que una moldea muy frástica. Aquí tiene que pagar la madera. Está rico. No, yo la la bella. La bella no. Un bobo no es ese. Es tu bata. Si no vas a comer, no es tu cumpleaños Y por todo lo que me hagas a mí Y lo debo irlo, papá Claro, pero es lo que hay, papá Pero lo dejó que no pudiera respirar Y el de... ¿Cómo está mi coche mañana? Se lo iba ¿Estaba bien? ¡Uf! ¡Qué mordilla! ¡Otos! 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 No termina lo que tiene, lo dice ¡Otos! ¡Otos! ¿Qué más fácil? ¡Mami, esto! ¿Quieres Adrien? No, todo el día Déjenme, entonces le perdonemos Gracias Amigos, este video va a quedar hasta aquí Disculpen el desorden, pero es que estamos ahí empacando unas cositas Pero bueno, este video va a quedar hasta aquí Mi amor, ¿Cómo fue tu cumpleaños? ¿Cómo te sentiste? ¡Bien! ¿La pasó rico? ¡Alguien! Ya es hora de dormir mis amores, despídense Bye, bye La Valerita se puso a limpiar ahorita porque han estado aquí Festejando, el cachetón de la casa quedó contento, feliz, ¿verdad mi amor? Mira amigos, ya nuestras amistades se fueron, limpiamos la casa, dejamos ahí más o menos Organizado un poquito Amigos, y aquí está José Tragando a las dos casi de la mañana, comiéndose la última pizza que quedó Mamá, que me duele la hambre, yo no puedo estar acostándome con hambre y me muere ¿Verdad? Eso es lo peor que hay Dormirse comiendo comida Eso es lo que hay que comer Eso la pasamos bien familia, rico, ¿verdad? No lo enseñaron ustedes, cuando Julián se estaba quemando un pizza entero Y Valeria, no Valeria, pero Vanessa se comió también mitad de esa pizza No, yo me comí una bandeja de arroz chino Un poquito le quedó Ah, sí, verdad, verdad La pasamos rico, ¿verdad? Fue un día muy agradable ¿Cómo la pasaste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Happy happy? Bueno ¿Cuántos años tienes tú ahora? ¿Cuántos años? ¿Tienes años? Siete Siete años tiene Julián Y ya Juliacito no tiene miedo, amigos ¿Verdad? Siete ¿Ya no tiene miedo? ¿Ocho ¿No tiene miedo? ¿Papacito? ¿Ya no? Qué bueno, eso me gusta Entonces, amigos, el video va a quedar hasta aquí, vamos a descansar Ha sido un día muy agradable, muy bendecido, ¿verdad, mis amores? Chaitos Bye Cumpleañero Despida el video como usted lo quería hacer ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Boom!